Hombre, espero que sea un poco de todo, ¿no? Por lo menos conocer y abarcar los tres campos es mi obligación. Ahora yo me encuentro muy cómodo dirigiendo actores, ¿no? Me gusta mucho esa parte del trabajo. Has pasado de dirigir a uno de los, digamos, autores, ¿no? De mayor prestigio ahora mismo, no solamente en España, sino creo que fuera de España, como es Mallorca, y llega a tus manos un texto con seis grandes nominaciones. ¿Cuál es el reto que tienes ahora mismo en esta función? Bueno, creo que es diferente a todo lo que he hecho, no solo de Mallorca, sino comedia y todo lo que es mi trayectoria como director. Es un texto que me atrapó en la primera lectura y con el que cada vez que hago alguna prueba de actores, casting o lo que sea, lo utilizo porque es un texto con mucha carne, es muy divertido. Si me preguntaras por qué tiene que venir la gente es porque se lo va a pasar muy bien. Es un texto muy divertido del que sale pensando muchas cosas. Yo creo que el humor es el mejor vehículo para comunicar cosas a la gente y aprovechando el humor, aprovechándonos de eso, se pueden contar muchas cosas. Es más fácil contarlas y es más fácil que el espectador las acepte, ¿no? En este caso creo que no va a dejar indiferente, que va a producir un pellizco a unos, otros se reirán mucho y también espero que esté empelliscado de alguna manera, ese pellizco les toque un poco el estómago, pero tampoco pretende cambiar la sociedad. En su texto, como escribe su autor, Gyrgis, que es un hombre muy en contacto con el mundo que lo rodea y con una forma de escribir que a mí me apasiona, que es probando con los actores cada escena que él después lleva al papel vuelve ensayo, error, hasta conseguir lo que él cree que es un diálogo para él muy bueno. Yo creo que es muy bueno. Yo, en los últimos días de Judas, me parece que se titulaba la función que vi, la primera que vi de él me dejó atrapado, ¿no? O sea, creo que es un hombre que conoce muy bien el gusto del espectador actual. ¿Cómo es la relación entre el director y entre los actores cuando tiene que empezar a meter un poco el dedo en la llaga para empezar a sacar todo lo que ese personaje tiene? Bueno, cada actor es un mundo y yo me enfrento a cada actor como una persona singular, diferente, muy especial y trato de comprenderles. Y como una vez le hicieron esta pregunta a un gran director americano, al más grande, para mí de comedia, que decía que ¿qué es un director? Pues yo creo que es un padre, es un hermano, es un amigo, es un amante, es un hijo de puta. ¿Y cuál es el del sombrero? Eso hay que pagar para verlo, o sea, no es tan fácil. Este viene al teatro y a los 20 minutos o 30 de representación va a intuir ya que las cosas se ponen feas y que hay un hijo de puta. ¿Qué tiene esta función para que justamente en estos momentos, que es un momento quizás delicado, quizás un poco crítico, para, desgraciadamente, para el teatro, ¿qué tiene esta función para que el público tenga que decidir si esta es la función que tengo que ver? Pues tiene componentes que son, primero, actualidad, personajes reconocibles, que la gente de una u otra forma va a ver que a su alrededor o por propia experiencia son personajes vivos, son personajes que están en la sociedad. Y por otra parte, porque te ríes mucho con ella y porque se disfruta viendo una función, está muy bien dialogada, y esas son razones suficientes para venir al teatro. Yo creo que razones de peso, ¿no? Son 80 minutos de entretenimiento que nosotros pretendemos hacer de una forma muy con la verdad y poniendo toda la carne al asador por parte de los actores que creo que hacen un trabajo magnífico. Son un grupo de actores no al uso, en el sentido que son actores que se han congregado alrededor del proyecto y lo sacan ellos adelante. Yo soy una pieza más de eso, pero la apuesta, en todos los sentidos, es de ellos, amparado por el propietario del teatro, en este caso Alejandro Poluví, que presta su teatro para que lo expongan. Pero van a pecho descubierto en todos los sentidos, incluido la taquilla. ¿Se puede decir que es una función completamente horracial en la que se van a convivir durante las casi dos horas que puede durar aproximadamente la función? ¿Los problemas que viven tanto clase media, clase alta, clase baja? ¿Se puede decir que puede ser un espejo o un escaparate para la sociedad del siglo XXI? Es que, por supuesto, pero no deja de ser el mismo problema que tenían los griegos. Es decir, el deseo insaciable de buscar la felicidad que tiene el ser humano y al mismo tiempo las dificultades que ello comporta. Es que es muy difícil ser feliz. Entonces, los caminos que el ser humano busca a veces no son los buenos, a veces están equivocados, a veces dañan a los demás y hacen mucho daño a los demás y a veces dañan a sí mismos. Por eso esta función está llena de muchas cosas, de amor, de desamor, de enganche, de necesidad, de todo tipo. O sea, ya sea de cariño, ya sea de ponerse con cosas, ya sea de utilizar lo que son las drogas también, que desgraciadamente están siempre de actualidad. Muchas gracias. A ustedes, señor Ángel.